¿Cómo va a pasar el 10 de mayo? Pues trabajando, joven. Mañana trabaja. Trabajamos todos los días, de lunes a domingo. ¿Incluyendo el 10 de mayo? Incluyendo el 10 de mayo, todos los días festivos. ¿Dónde? Para uno, pues no hay así como día festivo, porque pues tenemos que trabajar, y más cuando somos mamá y papá. Doña Alicia y Leonor, ellas son parte de la estadística. Sí, la que dice que existen en Jalisco, más de 1.149.000 madres de familia que trabajan. Doña Alicia o Doña Licha, para los clientes que pasan por la calle José María Vigil, allí a un ladito de la segunda sección del Panteón de Mezquitán, es una jefa de hogar que dedica su vida a las artes culinarias callejeras. Así es, ella vende unos ricos taquitos para ganarse la vida desde hace 28 años. Y en vísperas del Día de la Madre, le dedica horas extras a su negocio, ya que nos cuenta que hay más clientes por la zona. Me quedo más tiempo porque los de las flores velan aquí, y todos los años yo les vendo en la noche, venden ellos y vendo yo. También a la gente que viene. A la gente que viene y a los trabajadores. Y Doña Leonor es una madre de cuatro hijos, que desde las seis de la mañana recorre los alrededores del Panteón de Mezquitán, para llevar a comerciantes, choferes y gente que visita a sus difuntos, una serie de alimentos que te proporcionan la energía necesaria para arrancar el día. Vendo avena, vendo café, vendo pan dulce, pan integral, murieles, muffin de chocolate, de nuez, lonches de frijoles, lonches de chilaquiles. Ellas, su Día de las Madres la pasan laborando en lo que les gusta, y en lo que la vida les puso en su camino para ganarse el sustento para sus familias. Ya después, le dedicarán algunas horas al festejo de su día, al oficio más maravilloso que existe, pero a veces muy mal remunerado. A todas ellas, ¡Feliz Día de las Madres! Sergio Olague, Jalisco TV Noticias.